¡Lucho! Pero estas hay una familia luchística Exactamente, hoy somos todos negros Todos por el negro Yo creo que hoy por él, mañana por nosotros Dios no lo quiera Pues nos pase lo mismo Yo creo que los compañeros están atrás de uno Y la verdad, la familia luchística siempre estamos para apoyarnos Pero aquí en Tepito Siempre somos carontes Siempre están carontes Y sobre todo, porque ustedes lo han dicho Como gladiadores, esta es la realidad de la lucha libre Sobre todo por las familias Saben cómo van a subir Pero a veces no saben cómo pueden Así es, mira, desafortunadamente Así es, tú lo acabas de decir Sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo vamos a bajar Y le agradecemos a Dios Que pues esta noche hayamos bajado con bien Y pues gracias a la gente que se dio cita Para el apoyo de Monster Clown La realidad de la lucha libre Es el lado oscuro que nadie quiere ver Pero la realidad de la lucha libre Muchísimas gracias, comandante